Soy Tenila Guapa, tengo 11 años y vengo de Almería. Yo canto desde que tengo 2 o 3 años. A la gente le gusta mucho cuando yo subo vídeos a las redes sociales y hasta me piden cosas para que yo se las cante a ellas, hasta para los cumpleaños me llaman y todo. Yo tengo claro que de mayor voy a ser cantante, cantante, cantante. Una grande. Yo creo que Tierra de Talento me va a ayudar mucho a conseguir mi sueño. Estoy ilusionada, pero nerviosa, no porque yo ya estoy hecha. Estoy deseando ver a José Merced, a India Martínez y a todo el jurado entero porque es que me muero, ¿sabes? Me muero. El jurado cuando la vea se va a quedar encantado porque ya no es como canta, sino el arte que tiene. Yo quiero las 5 estrellas y yo pienso que me las voy a llevar.